¡Buenos días, queridos amiguitos! ¡A ver, Filomena, despierta, despierta! ¡Ay, buenos días, tía! ¡Buenos días, amiguitos! ¡Ay, se me iban pegando las cobijas! Bueno, Filomena, lo importante es que ya estás despierta, porque hoy estudiaremos la última lección sobre lo que dice Jesús sobre el Padre. ¡Oh, tía! ¡Es verdad! Bueno, a ver, ya estoy lista. ¿Y tú, amiguito, estás listo con nosotros? Bueno, yo espero que sí. Así que vamos a comenzar. El título de hoy es Dios amó tanto al mundo. ¡Ay, tía! Ven, préstame mis gafitas y la Biblia para yo leer la palabra de Dios. Aquí está, Filomena. A ver, ¿vas a leer? Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo único, Juan 3, 16. ¡Ay, qué hermosa palabra! ¿No te parece? Sí, tía, es preciosa. Voy a contarte una historia, pero quiero que me ayudes a crearla. ¿La hacemos sobre un niño o sobre una niña? A ver, hagámosla sobre una niña. ¿Qué nombre le ponemos? A ver, le podemos colocar... ...eh... ...Cati. Ok, se va a llamar Cati. A Cati le gusta ver cocinar a su mamá. A veces la ayuda a mezclar los ingredientes y removerlos. La mamá de Cati siempre le advierte que no toque la hornilla, pero un día Cati decide tocarla y se quema. Debe su mamá castigarla o ponerle la mano en agua fría para aliviársela. ¡Ay, tía, pues ponerle la manito en agua fría! La mamá lleva a Cati al médico y el doctor le venda el dedo. Debe la mamá hacer que Cati le pague al médico o pagar ella. ¡Ay, pues tía, yo creo que si Cati es una niña debe pagar la mamá! La enfermera le da un regalo a Cati. Debe darle un dulce o una calcomanía. ¡Ay, tía, yo creo que los dulces no son muy saludables! La calcomanía sería más bonito. Cati se quemó el dedo por desobedecer, pero su mamá hizo que se sintiera mejor y la llevó al doctor. Dios hizo lo mismo por nosotros. Por desobedecer a Dios merecemos un castigo. De hecho, merecemos morir. Pero Dios nos ama tanto que envió a su Hijo para que sufriera nuestro castigo. Jesús pagó lo que nosotros hicimos. ¡Ay, tía, Jesús es maravilloso, muy compasivo y pagó por nosotros, ¿verdad? Así es, Filomena. Bueno, es hora de darle gracias a Dios por eso, ¿no crees? ¡Sí, tía, vamos a darle gracias a Dios! Así que, amiguitos, cerremos los ojitos. Ya, tía. Querido Dios, gracias por llevar mi castigo. En el nombre de Cristo Jesús, ¡amén! ¡Amén! Gracias por ayudarme a crear la historia, Filomena. Y sobre todo, gracias a Dios porque envió a su Hijo por tanto amor que tuvo por todos, ¿verdad, tía? Así es, gracias a Dios por su Hijo. Bueno, amiguitos, es hora de despedirnos, pero recuerda que mañana, si Dios permite, aquí estaremos de nuevo con mi tía, ¿verdad? Así será, Filomena, si Dios lo quiere. Hasta pronto, amiguitos. ¡Hasta pronto! Reflexiones matinales Dios te bendiga. Amiguitos